En este sentido, si existe una plétora de medios que se limitan a repetir los cables de la agencia TELAM porque no cuentan con escala suficiente para producir por sí mismos información, la libertad de expresión en nuestro país se habrá deteriorado de manera sustancial. No debemos confundir pluralidad con multiplicidad, ni debate rebusto con cacofonía.